Música Aro, flor de primavera, del mal de amores libera. Cuando se le tuesta o cuece, veneno desaparece. Aro, herva de asanadas. Los rizomas tuberosos de los aros contienen hasta un 70% de fécula, pero frescos son tóxicos. Se aconseja precaución. Contiene en todas sus partes oxalato de calcio, que pueden irritar gravemente la piel, la boca, la lengua y la garganta. La toxicidad desaparece por desecación. Por torrefacción, hirviéndolos y enjuagándolos varias veces. El uso por vía interna se desaconseja. Externamente como cataplasma. Las quemaduras sanan rápidamente aplicando sobre ellas las hojas frescas con aceite de oliva y también activa la cicatrización. El rizoma seco hervido se filtra y se bebe como un espectorante. Dioscórides cita que los isleños en Baleares las cocinaban y mezclaban con miel para hacer una especie de postre. Su nombre gallego alude a la capacidad para predecir las cosechas interpretando las diferentes partes de la flor. Planta mágica que era conocida por ahuyentar a los espíritus malignos y demonios que se acercaban demasiado a las cunas de los bebés dormidos. Planta mágica que era conocida por ahuyentar a los espíritus malignos y demonios que se acercaban a los espíritus malignos y demonios que se acercaban a los espíritus malignos. Planta mágica que era conocida por ahuyentar a los espíritus malignos que se acercaban a los espíritus malignos.